Desconecta los aparatos que no utilices, impresoras, microondas. No enciendas el aire acondicionado si no es necesario. En lo que puedas, utiliza baterías recargables. Reusa por ambos lados el papel que puedas. Y piensa bien si realmente es necesario imprimir esa información. No derroches cosas como servilletas de papel. Usa solamente lo necesario. Lleva tu propia taza para tu café. Lleva tu comida en una panita que puedas llevar todos los días. Piensa en verde, por la tierra, por la vida. Esta es una campaña de Suyapa Medios para el cuidado de la casa común.